He podido analizar en X las declaraciones de la gran mayoría de los políticos españoles e internacionales en condena al atentado que ha sufrido Donald Trump y si te dijera que el peor de todo, el más repugnante de los mensajes, lo he leído en la cuenta de X en un post Alberto Núñez Fejó, ¿crees que no? Venga, quédate conmigo porque lo vamos a analizar y te diré por qué creo que es el más repugnante. Venga, vamos con el vídeo. Ha sido tremendamente lamentable el comunicado de Alberto Núñez Fejó, lo vamos a ver aquí, hasta yo le he contestado, tenéis mis respuestas abajo, la tienes, ahora te la voy a poner. Dice, Alberto Núñez Fejó a las 9 de la mañana, quiero decir, pone a trabajar a sus asesores para sacar esta mierda de comunicado. Alimentar el odio, hasta quien piensa diferente desemboca en situaciones como la vivida hace unas horas en Estados Unidos. ¿A quién te refieres Alberto? ¿A quién se refiere usted Alberto Núñez Fejó? ¿Está acaso diciendo que Donald Trump es responsable de eso? ¿O está diciendo que Joe Biden es responsable de eso? ¿A quiénes está apuntando el dedo? ¿A quiénes está lanzando la piedra y escondiendo la mano a la vez? Otra vez, esa equidistancia, ese titubeo, ese mantenerse en la cuerda floja, en equilibrio, en ese extremo centro, porque no es más que un extremo centro, un centro centrado, como dice Alt-Right en un post aquí, que es repugnante. Es señal de cobardía, es señal de no ser veraz, es señal de tener un discurso impostado, de estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo, ¿quién no va a estarlo? Y sobre todo, de miedo, sobre todo de cobardía, de no dar la cara, de no mostrarse como una persona sincera, diciendo realmente lo que piensa y siempre diciendo lo que conviene. Creyendo, ojo, que lo que conviene, además, le vaya a beneficiar. Y sin embargo, no, porque ese extremo centro del que tanto hace alarde Alberto Núñez Fijó y que le lleva a mantenerse, por así decirlo, en esa equidistancia, será una equidistancia que poco a poco le irá arrinconando hacia la irrelevancia, irrelevancia política, porque este comunicado es de una persona totalmente irrelevante, que no tiene nada que aportar a la política. Dice, reivindico la moderación. Lamento que haya quien prefiera disparar a votar para defender su ideología y, por supuesto, deseo una pronta recuperación a Donald Trump. Y después me voy a poner a ver los tres cerditos o el cuento de Cenicenta. Qué cuento Disney que hasta incluso más pasteloso que una película de Barbie. Es tremendo, tremendo. Reivindico la moderación. Le ha faltado decir estoy a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Es que es increíble que una persona que aspira a ser presidente de gobierno en España escriba con esta irrelevancia, de que ya ni siquiera hay tibiez. Es, me muestro lo irrelevante que soy. Tan es así que le he contestado, señor Fijó, lo suyo es un intento más de permanecer en el extremo centrocentrista de equidistancia, que con el tiempo le arrinconará en la irrelevancia. Y es lo que yo, sinceramente, considero repugnantes palabras de Núñez Fijó que parecen culpar al mismo Donald Trump de su destino o dejarlo en la ambigüedad, en su puro estilo habitual, de hablar sin decir nada. ¿Culparía usted, ojo con esto, culparía usted a una mujer de ser violada por ir en minifalda o alimentar el deseo de un hombre? Sí, porque esta primera frase de Alberto Núñez Fijó parece culpar a Trump. Parece decirlo a que a Trump le ha pasado esto por instigar al odio. Como decirle a una mujer, bueno, es que le han hecho eso porque iba en minifalda, porque iba provocando. Es tremendo, es tremendo, es nefasto, es... No puede, desde mi punto de vista, hasta incluso la instrumentalización política que hace Abascal y que hace Milley, hasta incluso pueden ser salvadas respecto a esta tibiez inútil de Alberto Núñez Fijó. Eso es lo que realmente creo. ¿Por qué? Porque al menos Santiago Abascal y Milley se posicionan. Pero Alberto Núñez Fijó se mantiene en ese lugar, suspendido en el aire, y no transmite realmente cuál es su real sentir. Y no transmitiendo cuál es su real sentir, genera desconfianza, genera ambigüedad. Y lo más increíble es que a Alberto Núñez Fijó le siguen la corriente sus mini-yo, sus presidentes autonómicos. Me ha caído así. No suelo hacer comentarios sobre los presidentes autonómicos, y menos, de la comunidad donde yo vivo, pero no he podido no caer en este... Fernando López Mira, presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, que va en la misma línea, haciendo un copia-pega de Núñez Fijó, al menos en actitud, con otras palabras, muy repulsa y condena al intento de asesinato de Donald Trump. En una democracia no hay lugar para la violencia. Desterrar el odio y la crispación de la sociedad requiere del compromiso de todos, sobre todo de los políticos. ¿A quién está responsabilizando López Miras? ¿También está diciendo que Biden es responsable de esto? ¿Está diciendo que lo es el mismo Donald Trump? No entiendo. No entiendo esto, y creo que es una palabra bastante desafortunada por parte del presidente autonómico de la región de Murcia, un poquito como han sido las de Alberto Núñez Fijó, pero me gustaría saber... ¿Has visto más declaraciones, incluso declaraciones de otros políticos que no he considerado en este y en otros vídeos? ¿Cuáles te han gustado más? ¿Cuáles te han parecido más repugnantes? Escríbeme en los comentarios, tendré muchísimo interés en leerte, y si puedes, incluso compártemela con enlace y todo, porque tengo muchísima curiosidad de ver cuáles son las reacciones. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para ver cómo actúan, cómo responden, ante situaciones críticas a nuestros políticos, quiénes están a la altura, quiénes no, quiénes son más merecedores de nuestra confianza o no, quiénes incluso son más sinceros incluso cuando se equivocan y dicen cosas que pueden estar fuera de lugar, pero al menos hay que valorarle su sinceridad frente al postureo, frente a la impostación de otros, como ha sido, yo creo, en este caso, el de Alberto Nunefejo. Pero bueno, nos vemos en los comentarios. Un beso. Gracias. 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 Gracias.